Hola bienvenidos, ahora les voy a compartir una puntada para realizar pétalos de flor y comienzo realizando líneas horizontales con hebra sencilla aquí voy a rellenar el pétalo y 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 ya que rellené el pétalo ahora con un segundo tono con hebra doble voy a comenzar a la mitad del pétalo voy a meter mi aguja a la mitad del pétalo y de manera vertical voy a ir agarrando una parte de hilos hasta llegar a la mitad del pétalo de manera en petatillo aquí no conté los hilos nada más vamos a ir viendo que los hilos vayan iguales paso a un lado y voy a hacer dos líneas verticales y pasaré por el mismo lado que la primera línea en petatillo fijo aquí a la mitad del pétalo y salgo a un lado y y voy a alternar mi pétalo ahora los hilos que anteriormente pisé los voy a alzar y los que alcé los voy a pisar y los que pisé los voy a alzar llego al contorno saco a un lado con un poco de espacio vamos a ir dejando un poco de espacio que no estén muy separados y vuelvo a hacer mi pétalo alternando de esta manera como se ve en el video dejando siempre una separación ahora vuelvo a salir a un lado y vuelvo a hacer mi petatillo alternado y voy a fijar en el contorno del pétalo y la misma línea que hice en la mitad de este pétalo lo voy a hacer en la otra mitad aquí saco mi aguja y vuelvo a alternar mi petatillo tomando siempre líneas iguales o hilos iguales pueden agarrar de cuatro hilos o de cinco pero que sean iguales dejo un pequeño espacio para hacer la otra línea en petatillo y fijar en el contorno aquí solo me falta una para hacer líneas iguales voy a alterar de nuevo mi petatillo y llegar en el contorno realice mis líneas iguales en todo el pétalo ahora voy a sacar a la mitad del pétalo y voy a pasar en petatillo en las líneas que hice aquí sin fijar en el contorno aquí sin fijar en el contorno me voy a ir pasando en petatillo de ida y vuelta por cada espacio se hace las se pasa las veces que sean necesarias o las que ustedes gusten y se va a ir disminuyendo en cada línea aquí realicé como ocho vueltas en la primera parte aquí paso de nuevo en petatillo hasta llegar al otro extremo vuelvo a pasar de nuevo en petatillo y llego al otro extremo del pétalo ahora que estoy disminuyendo tomando la segunda línea del lado derecho y pasando en petatillo de igual manera agarro el segundo hilo del lado izquierdo para pasar en petatillo y ir disminuyendo y se realizan unas siete o ocho vueltas dependiendo del pétalo aquí ya llega al otro extremo del pétalo izquierdo ahora me voy a la otra línea del lado derecho paso del lado izquierdo y aquí ya voy a disminuir ahora estoy agarrando el tercer hilo del pétalo del pétalo del lado derecho y el tercer hilo del pétalo del lado izquierdo y así relleno todas las líneas hasta llegar al contorno de manera en petatillo como ven esta puntada es muy fácil de realizar para principiantes y a pesar de que está sencilla se ven muy bonito los pétalos con esta puntada pues espero que les haya gustado a todos ustedes y que la realicen para sus diseños y ya saben compartan mis videos para llegar a más personas comenten y ya nada más con hebra sencilla realicé el contorno con punto atrás alrededor del pétalo pueden usar puntada de cadenita también y ya nada más 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 Gracias por ver el video. Y así como queda ya terminada la puntada de los pétalos de flor y gracias a todos por visitar mi canal.